¡Se la hace de rosa! ¡Hey! ¡Dice! ¡Más fuerte, como dice! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a todas las chicas, chaval! ¡Prompeza! ¡Porque sabes que te quiero! ¡Uy, dale! ¡Ay, muy bien! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Prompe! Yo quiero amor, me volvería loca Yo quiero amor, me pasaría Solo predicando el reto Solo extrañando tus besos Solo recorriendo tus tiempos Y no faltarás todo Yo quiero amor, me volvería loca Yo quiero amor, me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mi sueño Más de la mitad que no tengo Y me faltará todo ¿Y cómo dices? Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque yo quiero vivir la vida Sin tu amor ¡Echale! ¡Uy, dale! ¡Manos arriba, abraza! ¡Echale! ¡Echale! ¡Uy, dale! ¡Uy, dale! Llegándole el viento, solo extrañando tu perro, solo recordando tu tiempo y tu pasada. Porque tú eres para mí, la fe para enfrentar la vida. Porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana. Porque tú eres para mí, sus brazos para partirme la misma contra todos. Porque no quiero vivir la vida sin tu amor. No lo quiero, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. No.